Yo no olvido... Niño lindo, ante ti me rindo... Niño lindo, eres tú mi Dios... Niño lindo, ante ti me rindo... Niño lindo, eres tú mi Dios... Niño lindo... Niño lindo, eres tú... نےViana... rially... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Televisora Comunitaria de Rubión le desea a toda la comunidad de Junín una feliz Navidad de dicha, paz y amor y un próspero año 2000.